Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Palmiro Ocampo Grey y hoy vamos a preparar cremoso y rosado. Cremoso y rosado es una suerte de papilla que tiene la textura cremosa gracias a la papa amarilla peruana y es rosado porque vamos a hacer hoy día un caldo de cáscaras de beterraga que nos van a dar una pigmentación o sea un color rosadito agradable y también nos va a aportar nutrientes debido a que este color también tiene vitaminas y además vamos a acompañarlo con un ingrediente muy importante que es el hígado en este caso de pollo es un ingrediente muy importante para asegurar el desarrollo físico y mental de tu niño o de tu niña y así además prevenir la anemia por eso tienes que darle de comer productos ingredientes ricos en hierro como por ejemplo el hígado la sangrecita vísceras en general y también carne o pescados azules así que vamos con los ingredientes tenemos la papa amarilla que tiene que estar cocida con todo y cáscara tenemos también la beterraga que vamos a utilizar las cáscaras y la pulpa la vamos a guardar para otra receta que vamos a preparar más adelante tenemos el tomate que lo pueden usar como sin cáscara yo voy a usarlo ahora con cascarita a lo repicar tenemos también tallos de espinaca que no los deben botar sino cortar separar y guardar duran unos tres días sin destrozarse ni romperse mantequilla un poquitito para tener la textura humectada y tenemos también hígado de pollo aquí tenemos nuestra base para limpiar el hígado correctamente necesitamos un baño de agua agua fría y un poco de sal esto va a evitar que esos coágulos esas impurezas se conviertan luego en sabores desagradables requiere de una cucharada de sal y luego lo vamos a mezclar así hasta que se diluya por completo la sal en el agua y esto también se le denomina salmuera lo vamos a dejar solamente por cinco minutos luego lo vamos a enjuagar hasta que el agua esté limpia cinco minutos en este caso porque porque el hígado de pollo es mucho más frágil es más delicado y ya están estos son ya nuestros hígados limpios la sal nos ha ayudado a que se pongan también más compactos más duritos y van a ser más fáciles de trabajar ahora vamos a trabajar con la beterraga esta beterraga vamos a pelarla no boten estas partecitas que van quedándonos miren como como pinta un montón estas directamente las partecitas que vamos son justamente las que vamos a utilizar las vamos a colocar desde ya en una ollita para hacer un caldo que tenga color entonces voy a colocar esto aquí vamos colocándolo ahí y más bien la pulpa la vamos a guardar para una siguiente receta pero con esto les quiero decir que no se botan las cáscaras y esto vamos a colocarle agua que cubra y noten cómo va quedando el color ya inmediatamente se pone rosado ahora cuando entre a fuego con mayor razón igual desde agua fría aquí yo tengo mi papa amarilla sancochando ya casi lista está suave muy bien ahora nos vamos a picar el resto de los ingredientes para cremoso y rosado entre los cuales tenemos los tallos de espinaca que mostramos antes vamos a picarlos aplicamos pequeñito con esto vamos a hacer una suerte de chalaquita o de picadillo a modo de ensaladita que pueden o no sazonarlo con un poquito muy poquito de vinagre o simplemente con un poquito de aceite importante es que haya algo crudo también en la preparación y ahora vamos con el tomar ahora vamos a colar en este recipiente nuestro caldo ya teñido teñido con las cáscaras ya las cáscaras le hemos sacado el máximo provecho miren la belleza de caldo además tenemos un ligero aroma a beterraga que rosa listo tenemos nuestra papa amarilla está cocida está cocida con toddy cáscara porque en la cáscara como siempre les voy diciendo se encuentran los nutrientes y el sabor esos aromas ese sabor que tiene la papa lo encontramos gracias a las cascadas pero como es para nuestros pequeños y queremos hacer una textura bien agradable vamos a pelar esta cascadita tenemos ya la papa cocida completamente enterita pero está muy fácil de romper yo estoy usando dos tenedores pueden utilizar uno y la vamos a mientras está caliente eso es importante mientras está caliente vamos a presionarlo así para que se disuelva fácil vamos a agregar la mantequilla vamos a sazonar con un poquito de sal y es ahora cuando vamos a agregar unas cucharadas de este caldo rojo vamos a prender el fuego a muy bajo el fuego mínimo y vamos a ir calentando nuestra sartén a fuego alto aquí tengo mi tallo de espinaca y mi tomate puedo mezclarlos ya voy a agregar un poquito de sal un poquito de aceite e incluso podría poner hasta un poquito de vinagre como para condimentarlo tener una chalaquita cuando nos damos cuenta que la sartén está bien caliente tiene que estar la sartén humeante con qué fin con el fin de que podamos tener una capa de la parte del hígado que ponemos contra la sartén bien sellada y eso lo que va a ayudar a hacer es que el hígado sea más sabroso y que por dentro quede rosadito y cocido a punto para eso entonces un poquito aceite solo un poquito para que se forme esta capa excelente y luego vamos a colocar estos son nuestros hígados vamos a sellar primero de este lado que es el lado que vamos a presentar no de este lado sino de este lado así procura acompañar las comidas de tu niña o niño con alimentos ricos en hierro como la sangre cita vaso e hígado como lo hacemos en cuna más así prevenimos la anemia y listo lo retiramos del fuego y les damos la vuelta cuando se despeguen se van a despegar en un ratito solitos porque si levantamos antes de que esté listo se va a quedar pegado todo ese doradito este doradito perfecto es el que queremos este también ya está listo ahora sí con la misma temperatura de la sartén apagamos nada más y así lo vamos a trabajar tenemos acá entonces nuestro cremoso lo ponemos de base importante cuando lo saquen del fuego que todavía esté ligeramente líquido porque esto va a ir espesando y una vez que espesa ya no vas a poder distribuirlo correctamente en el plato y es importante la presentación también sobre todo para los más pequeños tiene que verse algo vistoso es en una fiesta cocinar con ellos ahora bien tenemos aquí los higaditos aún caliente la sartén lo que vamos a hacer es con un poquito de ese juguito que nos quedó ese caldito de de raga recogemos aún caliente y recogemos ese pegadito que quedó ahí para hacer a modo de salsita así muy bien y ahora vamos a colocar esta chalaquita a modo de ensaladita vamos a colocar un poquito por aquí para incrementar el aporte energético de nuestros niños vamos a agregar una cucharadita de aceite y no se olviden que cocinar en casa para la gente que amamos tiene que ser una fiesta si nos empeñamos y de las cosas simples hacemos algo delicioso y con una bonita presentación en el camino nos vamos a divertir además recuerden que el ingrediente más importante para cocinar es el amor y el amor se transforma en paciencia cuando uno ama uno es paciente y la paciencia nos ayuda a lograr platos como estos un provecho cremoso y rosado para conservar los jugos y que quede un producto bastante jugoso tierno un ingrediente que como el caso del hígado una proteína lo vamos a cocinar entero para que se selle bien pero no se olviden de que para nuestros pequeños lo tenemos que trozar para que ellos lo coman en pedacitos esto para cualquier producto con el que trabajen ya sea una carne un vegetal o en este caso un hígado este está cocido a punto perfecto así y esta versión más pequeñita incluso antes de beber agua yérvela o desinfecta la utilizando dos gotas de lejía por cada litro de agua para mantener el agua segura utiliza recipientes limpios lávalos con una escobilla y detergente siempre recuerda tapar los recipientes de agua programa nacional cuna más ministerio de desarrollo e inclusión social gobierno del perú el perú primero